Muy buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, está terminando ya la Feria del Libro. Este es el último fin de semana de la Feria del Libro. Hasta el lunes está en el pabellón, ahí en la rural, la Feria del Libro. Y han venido unos cuantos autores extranjeros en estos días. La mayoría ya se ha ido y el que vamos a presentar ahora pasó por Buenos Aires. Ya se fue, pero por supuesto lo grabamos porque generalmente cuando viene al programa, que es muy seguido, al país, digo, cuando viene a la Argentina, que viene, salvo ahora por la pandemia, dejó de venir unos años, pero viene muy seguido, generalmente lo tenemos siempre acá en Los Siete Locos. Lo presentamos y charlamos con él. Ahí va. Arturo Pérez Reverte, nació en Cartagena, España, en 1951. Escritor y periodista. Durante muchos años fue corresponsal de guerra. Es autor, entre otros títulos de El Maestro de Esgrima, La Tabla de Flandes, El Club Dumas, La Reina del Sur y Falcó. Revolución es su última novela publicada. Bienvenido, Arturo. Gracias. Con la pandemia, ¿cuántos años sin venir a la Argentina? Cinco o seis años. Iba a venir justamente el año de la pandemia y me dijeron los amigos, no vengas, no vengas, que está muy mal todo. Y hasta ahora, ¿cuánto he podido he vuelto? Yo creo que en el 2019 viniste. Debe haber sido la última vez. Creo que fue el 18 quizá. Más o menos, sí. Con Falcó. Todavía eran los libros de Falcó, la serie de Falcó. Sí, sí, sí. ¿Y cómo pasaste la pandemia? Pues trabajando, trabajando y en el mar. Ah, salías a navegar. Y cuando no podía me he acabado en un barco, que en el mar no había tal, me daba una vuelta con él, navegando, y volví otra vez y seguía trabajando. La pasé bien, la pasé bien. Hombre, nosotros con biblioteca en casa y con el ordenador para trabajar es soportable, ¿no? Es soportable. Seguro que sí. Pero bueno, pero sobre todo sufrí por la gente, por los amigos, por todo, ¿no? Comercios que cerraron, tiendas que nunca más abrieron, amigos que se arruinaron y gente que murió. Amigos míos murieron muchos. Javier Marías fue una de las últimas consecuencias. ¿Cómo no? ¿Pero fue por COVID que murió Javier Marías? Dicen que no. Dicen que no, pero yo creo que algo tuvo que ver en el comienzo, tuvo que ver el COVID. Qué tremendo. Eran muy amigos con Javier Marías. Muy amigos. Éramos muy diferentes como escritores, pero teníamos una infancia común. Habíamos leído los mismos libros, vimos los mismos TVOs, vimos las mismas películas. Entonces teníamos siempre una especie de juego infantil entre los dos a jugar a ser niños. Y eso nos unía mucho, aunque después como escritores cada uno tenía su camino. Y realmente todavía, fíjate, yo he estado acostumbrado por la vida que lleve a que la gente muere y desaparezca y tal, pero a Javier todavía me cuesta trabajo pensar en él como que no está bien. Seguro. Era un íntimo amigo. Mucho. Por eso que decías recién, yo leí una nota que te hicieron que hablabas de eso, de la recuperación del juego, etc. Y que muchos escritores trabajan al contrario, con la angustia y demás. Que una cosa nos quita la otra, pero que vos reivindicás el juego. Javier Marías sería un caso del otro bando, del otro grupo. Cada escritor tiene su manera de abordar su trabajo. Hay gente que den sufrimiento creativo, la cosa, la angustia. Yo al revés, yo soy feliz, yo soy un escritor feliz. Yo me lo paso muy bien escribiendo, muy bien. Y porque es como, claro, yo de pequeño cuando veía una película, leía un libro de aventura, me ponía a jugar a eso. Era arponero en un ballenero, o era traficante de lo que fuera, contrabandista, o era guerrero en las cruzadas. Y escribir es un poco también lo mismo, es como disfrazar, me sigo disfrazando de personajes y esa vida, conocer amigos, luchar, pelear, viajar, conocer chicas guapas, amigos leales, tal. Todo eso lo sigo haciendo como escritor. Y eso me, o sea, yo sigo, para mí la literatura sigue siendo un acto de juego feliz. Soy un niño que sigue jugando, a lo mejor por eso sigo vivo como escritor. Yo creo que cuando un escritor pide la capacidad de jugar, empieza a morirse. Creo que siempre hay algo de juego en el querer disfrazarte de otras vidas, vivir vidas que no son posibles. Y lo mismo le pasa a los lectores, entran en la historia y también ellos están participando de todas estas aventuras. Claro, es mi propuesta, es mi propuesta, vamos a ver, venga a jugar conmigo, o sea, venga a vivir conmigo, a ser espía, traficante, viajero, revolucionario, venga, vamos a jugar juntos. Yo le ofrezco la posibilidad, entonces, bueno, el lector que acepta esa regla del juego es el lector feliz que un autor, y yo estoy muy contento porque eso ocurre, claro. Y son muchos, eh. No me puedo quejar, no me puedo quejar. Me imagino, sería el colmo. No, sobre todo siguen siendo, que es lo que más me importa más, ¿no? Porque puedes tener lectores y después dejan de leerte o lo que sea, ¿no? Ha pasado en muchas clases. No me puedo quejar, aunque el libro ha bajado mucho, no los míos en general, ¿no? Hay la gran destilada, ten en cuenta que hace 20 años podías venderle un libro a 800.000 ejemplares, la Reina del Sur, por ejemplo, ¿no? La Reina del Sur vendió eso, 800.000 ejemplares. En un año vendió 8.000 ejemplares, solamente en español, nada más. Ahora es imposible. Ahora vendes 200.000 y ya están muy contentos los editores, y tú también, ¿no? En eso se ha ido contrayendo mucho el mundo de los lectores. Porque ahora, antes, en un avión, en un aeropuerto, en un autobús, la gente tenía un libro como compañía. Ahora está todo el mundo haciendo así, con el teléfono. Y eso, claro, el libro ya no es tan necesario como lo era hace 15 o 20 años. De todas maneras, las cifras que estás diciendo en la Argentina son inimaginables. Bueno, no me puedo quejar mi libro. Mira, El Italiano, por ejemplo, mi anterior novela, estuvo en la lista. No, en la Argentina me tratan muy bien. Yo estoy muy contento porque los lectores son conmigo muy generosos. Además, por la calle, había un maestro. Te conocen. Me hace ilusión. Ahora con las redes sociales todo el mundo, es muy fácil, ¿no? Es el reverte. Bueno, vos además escribís mucho en las redes sociales. Sí, bueno, mucho. Las utilizo. Sí, sí. Que son herramientas muy potentes. Si no te dejas arrastrar por ellas. Es decir, Twitter, Instagram, si mantienes una prudente distancia, si las utilizas solamente como herramienta de difusión, son muy positivas. Sin duda. Si vives en ellas, es un infierno. Entonces, yo lo que hago es que entro y me retiro. Y eso va creando, ten en cuenta una cosa, yo no puedo atender, es imposible a mis lectores, ¿no? A uno por uno las cartas. Son multitudes. Así es una forma en Twitter, bueno, mandas un mensaje, contestas un mensaje, y eso crea un tejido, digamos, muy agradable de amistad incluso, ¿no? Un lector siempre es un amigo, el que te lees un amigo. Entonces, bueno, esa amistad se manifiesta en esa relación. Entonces, para mí las redes sociales, tal y como yo las concibo, son muy agradables en ese sentido. Son útiles y agradables, a dos cosas. Recién nombrabas el italiano, lo escribiste en pandemia. Empecé a escribirlo en pandemia. Además de Revolución, el último. Empecé a escribirlo en pandemia, sí. Claro, porque salió... En Italia fue, aquí en Argentina fue muy bien, porque claro, todo el mundo italiano, italiano, a ver, mi abuelo, mis abuelos... Somos todos italianos, yo también, claro. Fue muy bien aquí, estuve en la lista y estoy muy orgulloso de eso, ¿no? Bueno, es que es muy linda esa historia, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Los puzos que atacaban a los ingleses en Gibraltar. Una historia, además, una historia real, muy poco conocida y muy hermosa. Era un grupo de tipos que estaban ahí metidos y atacaban de noche a los barcos ingleses y los hundían, ¿no? O sea, por eso, uno tiene una imagen de los italianos en la guerra, ese man que ha dado el cine, el mismo cine italiano. Se ha burlado de ellos mismos, ¿no? Sí, claro. O los ingleses, los italianos, pero hubo cosas muy heroicas y cosas estupendas. Yo con esta novela quería reivindicar esa memoria de los italianos, que también fueron muy valientes, ¿no? Fue mi padre quien me explicó eso. Me dijo, no te crees lo que yo creo que es un italiano muy valiente, muy valiente. Y así fue como yo conocí episodios como el de cuento de la novela de italianos. Y hay una historia de amor mezclada también. Esa, por supuesto, es invento. Sí, esa me la inventé. Esa me la inventé, ¿no? Sí, esa me la inventé. Pero pasa eso, Tomás, bueno, lo has hecho toda la vida. O a lugares o a hechos históricos, como en el caso de Revolución, con la Revolución mexicana. Utilizo un marco histórico real, personajes reales, y ahí meto y en medio inserto mi propia historia. Eso lo aprendí con Alejandro Dumas, que es igual. Los bosqueteros, está Richelieu, el rey, pero los personajes que él mete son los que dan vida a la historia. Lo aprendí con él. Entonces, yo meto siempre personajes en marcos históricos. Y, bueno, y además, manipular la historia es muy divertido. Manipular la historia, pero los hechos históricos no los cambias. No, no, el marco hay que respetarlo escrupulosamente. Pero meterle tu contrabande en medio tiene gracia. Es casi travieso, casi travesura, ¿no? Este personaje, el protagonista de Revolución, leí por ahí que está basado, por ahí inspirado, cuando vos eras corresponsal de guerra. Claro, yo quería contar cómo la violencia, que es mala, también vale como aprendizaje cuando eres lo bastante frío para poder mirarla con distanciamiento. Verla un poco desde fuera, como espectáculo interesante de lo que es el ser humano en lo peor y en lo mejor. Entonces, yo eso me pasó. Yo no iba a la guerra por aventura, yo iba a la guerra porque en la guerra aprendía cosas del ser humano que era imposible aprender en la vida normal. Y eso se lo devuelvo, se lo llevo al personaje. Entonces, mi personaje descubre que la guerra es un lugar donde pasan cosas, donde el ser humano se manifiesta tal y como es, no tal y como la sociedad le pide que sea. Y entonces, se queda ahí fascinado y aprende. Pero bueno, entonces yo, digamos, le trasladé a Martín Carret, por lo que en esta revolución le traigo mi experiencia personal. Este es un ingeniero de minas, que está ahí en México porque lo mandó la empresa. Eso es, y se me ha envuelto la revolución. Y de golpe. Y termina siendo un revolucionario también, pero él no es un revolucionario. Él es un hombre que mira, hasta el final, él no siente la revolución como una causa por la que luchar. Él lucha porque está allí, pero él sobre todo es un testigo, es alguien que está aprendiendo todo el tiempo, como si estuviera con un lápiz tomando notas, de Pancho Villa, de los otros. De Zapata, de todos los que andan por ahí, ¿no es cierto? Aparecen todos los personajes de la revolución. Eso no era de aprendizaje, es como un joven madura a través de la violencia. Claro, madura a través de la violencia, pero se mira y no se involucra, pero termina en el medio de... Al final te involucras. O sea, yo mismo, yo como reportero fui siempre un testigo, yo no combatía en los bandos, yo estaba allí con unos y con otros, pero en algún momento de mi vida, como en Eritrea, en el 77 tuve que involucrar, porque trataba ya de mi propia supervivencia. Pero por supuesto. Te digo, mira Arturo, esto está mal, tomo un Kalashnikov, aquí está, intenta llegar a la fonte de la consulana, y así fue, lo único que hace en mi vida es que he usado un arma, y eso fue en el año 77. Pero al final termina, te voy a decir por lo que no quieras, al final de una u otra forma. Pero yo sí me procuré, y eso sí que ha sido muy útil, mantener esa fría. Quizá los libros, yo lo había leído tanto antes de empezar a ir a la guerra, que los libros me daban esa, lo veía de una manera, digamos, no intelectual, pero sí con un cierto distanciamiento. Nunca me sentí arrastrado por las pasiones revolucionarias, ni bélicas, ni patrióticas. Siempre fui muy escéptico. Quizá porque había leído mucho, y eso me mantenía una cierta lucidez, una cierta distancia. En un momento el libro creo que dice alguno de los personajes que en realidad las revoluciones siempre terminan con los líderes cuando ganan con tendencias autoritarias, etcétera. Eso lo hemos visto hasta el cansancio. Pues mira la guerra de Nicaragua, yo hice la guerra de Nicaragua con los albinistas. La cubrí muchas veces, y lo vi morir y luchar, todo para que ahora un tal Daniel Ortega tenga una finca que se llama Nicaragua. Este es Sergio Ramírez en el exilio, yo cuando vine de exilio, y al final tantas... Entonces, claro, todo eso te va dando un distanciamiento. No que no creas que la revolución es necesaria, porque a veces lo son, pero te da un cierto escepticismo sobre los resultados. Y sobre la condición humana. Claro, y gente que es honrada cuando pelea, después cuando llega arriba, deja de ser honrada por muchas razones. Eso también es humano. El poder perturba mucho, ¿cierto? Y entonces comprenderlo, asumirlo, entenderlo, es justamente... Y por eso escribo novelas, justamente. Claro. Para llevar ahí, llevarme ahí lo que la vida esa que llevé me dejó como... No, y hay un montón de preguntas que pueden surgir. ¿Hasta dónde es ética? Una serie de cosas que se caen en una guerra, ¿no es cierto? Es que, claro, en la guerra desaparecen los filtros. Aquí nos rodeamos, en este mundo, rodeados de una serie, digamos, de coartadas, de todo tipo, que nos impide ver la realidad. La realidad que es muy dura y muy cruel. No es la calle Corrientes, con los chicos durmiendo en la calle, bajo allí, ¿no? Entonces, claro... Te impactó ver eso en Buenos Aires, ¿no? Me impactó en Buenos Aires, ver chicos... Hace cinco años que no venías, pues viste un cambio grande. El centro, esa parte, ver a los chicos ahí durmiendo, un matas en el suelo, tal. Claro, y esto es... Todo eso genera cosas, ¿no? Que no quiero entrar en ellas, porque todo eso... Pero eso lleva... Pero además tienen razón, claro. O sea, si algún día ejercen el rencor, no te lo puedes reprochar. Eso es lo terrible. Entonces, todas estas cosas se entienden viendo esas cosas que ya han pasado. Porque todo ha pasado. Desde Grecia y Roma hasta ahora, todo ha pasado. Entonces, cuando has leído, cuando has visto... Entonces, claro, conoces los síntomas. Y puedes hacer previsiones de futuro, buenas y malas. Pero bueno, entonces, es que la vida es un espectáculo muy interesante. Muy interesante. ¿Te gustó toda la vida meterte ahí en los conflictos? Mirar. ¿Por qué decidiste ser corresponsal de guerra? Porque eso es una decisión a tomar también. Eras muy joven. Yo no, yo quería comprobar si lo que ha venido en los libros era verdad en la vida real. Sí. Entonces, me fui y dije, el sitio de la guerra, perfecto, la guerra. Sí, inconscientemente, por ahí. Me fui a ver una guerra como... Y vi que sí, que era verdad. Que en la guerra, todo eso existía de una manera mucho más intensa todavía que en los libros. Y dije, aquí aprendo. Aquí aprendo cosas. Entonces, pagué mi precio. Me dispararon, me encarcelaron, me pegaron. Tuve enfermedades. A montones de guerras. Yo estaba, sí, unas 18. 18, claro. O sea, no fui de turista, es decir, pagué mis precios, ¿no? Y a cambio obtuve una manera de ver el mundo con la que ahora justamente escribo novelas. ¿En ese momento vos ya fantaseabas con ser novelista o habías escrito algo? No, nunca quise. Yo soy novelista como consecuencia de una vida. Yo quería viajar, quería conocer chicas guapas, amigos tal, emborracharme. Aventuras. En un bar de Bangkok, cruzar el desierto. Quería hacer esas cosas, las hice, las hice. Entonces, pero yo no quería, yo quería vivirlo, no contarlo. Pero después, con la edad, poco a poco, sentí la necesidad de ordenarlo. Y la novela es una forma de ordenarlo, de contar todo aquello que la vida... ¿Sabes cómo ordenar los cajones del armario, no? Sí, claro. Aquí las camisas, aquí los calcetines, aquí el nombre interior. Y voy sacando de acuerdo a lo que necesito. Es un escritor feliz, un escritor... Yo estoy muy contento. Yo no escribo por angustia creativa, por tal, no, es la cosa, quiero cambiar el mundo. No, 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 equivoco porque es una forma de ordenar el mundo, que viví desordenado. Soy feliz, juego, como te he dicho antes. Ajusto cuentas con mi memoria, con mis remordimientos, con las cosas buenas y malas que hice. Y así envejezco con serenidad. Con alguna armonía. Y lo importante, tú lo sabes, es envejezco con serenidad, ¿no? Sin grandes remordimientos, sin fantasmas. Y bueno, con armonía. Bueno, pues ya está ahí vivido. Entonces, pues eso. Como el epitafio de Stendhal, no, viste, escribió, se amó, vivió, escribió, amó. Pues ya está, ¿no? Pues eso, ¿no? Y ya te vas y está ahí. Y eso termina. ¿Cuántas novelas te escribiste? ¿Sabes? Te juro que no lo sé. No, es impresionante. Creo que por acá está la lista. No sé, muchas. Sí, es impresionante la cantidad. Todas las horas para tomar de... Sí, soy rápido. 30, ¿verdad? Qué sé yo, no sé, más o menos. Sí, más o menos. Soy rápido. Es que no hago otra cosa. Yo solo hago eso. Trabajo, cuando no puedo más voy a navegar, sabes que paso mucho tiempo en el mar y vuelvo y sigo trabajando. Y bueno, para mí una novela es como ir a la oficina. Empiezo a las 8 de la mañana y trabajo hasta las 4 de la mañana. Convengamos que es una vida muy privilegiada. Eso sí, eso sí. He tenido mucha suerte. ¿Por qué? Y los lectores me permiten hacer... Pero claro, poder vivir y vivir bien de los libros es un privilegio muy grande. Yo cuando los lectores me dicen, No, don Arturo. Entonces me dicen, don Arturo, maestro, tal, lo admiro mucho, tal. Porque es usted libre. No, ustedes me hacen libre. Usted al leerme, al permitirme vivir de esto, me dan el privilegio de poder... Por eso yo jamás he sido descortés con un lector. Un lector es un amigo. Un lector me permite. Mi libertad, mi felicidad, la debo a los lectores. Entonces, el que me lee me hace feliz y libre. Entonces, claro, es una deuda. Estoy en deuda con ellos. Yo lo que veo en el pelvazo, una foto, una foto, para mis niños, tal, una, otra, vale. Lo hago con mucho gusto porque estoy pagando, en cierta forma, la deuda enorme que tengo contraída con ellos. Claro, es una buena manera de verlo, ¿no? Es como lo veo. La primera novela que publicaste, ¿cuál fue? Yo ya ni me acuerdo. El Usar. El Usar. El año 86. Y ahí ya habías dejado de ser corresponsal. No, hubo un tiempo que se hizo la foto. Trabajabas en televisión también. Sí, sí, hubo un tiempo. Mantuve durante ocho años, mantuve las dos actividades. Hasta que poco a poco me fui dejando el periodismo y ya me fui dedicando a escribir. Claro, y viendo que podías vivir de eso, ¿no es cierto? Eso también es importante. Y me imagino, claro, para cualquiera. Una novela mía que fue La tabla de Flandes en el año 90. Es linda esa novela. Que fue un vencedor en todo el mundo. Y eso ya me permitió vivir de la literatura. Entonces ya dije, bueno, vaya, pues ya me voy despacio a eso. Es un escritor feliz y privilegiado. He tenido mucha suerte. ¿Y cómo vas eligiendo? Porque, por ejemplo, acá querías contar en Revolución esta historia de iniciación de una persona, ¿no es cierto? Sí, sí. Y decís, ¿dónde la puedo situar? Y vas a la… Exacto. Elegí México porque me iba bien como escenario para la historia. No, pues de pronto, es que tú no eliges. Tú vas por la vida con un mundo que es el que llevas, cualquiera, ¿no? Lecturas, imaginación, vidas, sueños, tal. Y un día de pronto hay algo, una música, una palabra, un libro, una película, que disparan parte de ti. Y dice, esto es una historia. Entonces, parte de ese punto tuyo se aglutina en torno a ese núcleo y sale una historia. A ver, voy a contar como un chico, como tal, o como el heroísmo, o como el fracaso, como el amor. A ver, ¿qué utilizo? Pues voy a utilizar el Hotel Alvear, voy a utilizar el Hotel Olaviela, voy a utilizar la calle Corriente, voy a utilizar la Patagonia. Personajes, una chica, o sea, y vas construyendo en torno a esa idea, ¿no? Para contarlo de una manera eficaz. Y así sufre la novela, ¿no? Hay novelas que nunca escribiré, ya no me da tiempo, ya no me da tiempo. ¿Tienes más ideas del tiempo? Claro, van conmigo, van conmigo. Hay novelas que ya no puedo escribir porque ya se me ha hecho tarde para ellas. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque ya pasó el momento de la vida en que puedes escribir. Hay novelas, cada novela responde a un momento de la vida de un escritor, por lo menos del escritor que soy yo. Y si ese momento pasa, ya no te apetece, o no la ves, o no te ilusiona. O no te interesa. O no te interesa, o ya la has resuelto de otra manera, ¿comprendes? Por ejemplo, poneme un caso de eso, porque es interesante. Un momento para... ¿Qué novela tuya? Te pongo un ejemplo, El taco de la guardia vieja, mi novela, que es una novela que tengo un cariño porque es mi novela. Hablamos acá en el programa de ese libro. Es una novela que yo empecé a escribirla y la tuve que parar, porque uno estaba preparado para ella. Era demasiado joven, lo entendí después. Y cuando después la escribí, 20 años después, dije, claro, es que me faltaban canas en la barba, amarguras en la cara, me faltaba amargura de la edad, me faltaban cosas que aún no tenía. Sí. Y a eso me refiero. Hay novelas que a lo mejor... Pero ¿y el inverso? Es decir, ya pasó el momento de estas novelas. Pues porque hay novelas que te ilusionan. Mira, una novela, yo me gustó mucho y digo, a ver, mañana voy a escribir la novela, tal, esta escena. Y es como cuando eres pequeño y esperas a los reyes magos, ¿no? Estás ahí, me levanto y te vas a tacata. Entonces, si no, la verdad es que ya no te hace ilusión. Porque a lo mejor la vida te las ha apartado o las ha neutralizado o ya lo has vivido de otra manera. Mira. Entonces, si quieres vivir, vivir vidas nuevas que no has vivido, ¿no? Hacer cosas que no habías hecho o reciclar cosas que hiciste. Entonces, hay cosas que ya las tengo agotadas. A lo mejor cosas que hace 10 años me habría hecho ilusión. Es que hoy día ya no me... Pero ¿por qué han surgido cosas nuevas que me interesan más? Entonces, entre ese extraño equilibrio que en la cabeza de un novelista es lo que me mantiene, lo que hace que vaya por... Y aparte, ya no sé lo que me queda. Igual me queda, no sé si me queda una novela o me quedan 6. Tengo 72 años, he estado en 72. Ahora tengo que elegir muy bien, que eso es... Ahora es qué hago y qué no hago. Esta novela, podría hacerla bien, no será mejor que aquella. Entonces, eso es un drama que no había tenido antes y que ahora lo tengo como escritor. Y eso también es interesante. Y como persona, uno tiene que elegir muy bien lo que hace. Hay que elegir. Claro que sí. Y no puedes permitirte malgastar un año de tu vida en algo... No va, no sé. Entonces, eso es también una responsabilidad. Y luego tengo que también que el lector la acepte. Y el lector chino, croata, ruso... En todo el mundo se venden tus libros. Sí, en unos 40 países más o menos. 40 países. En el oriente también. Sí, también en China, en Japón, en China y Japón, seguro. En la India han traducido alguna. En Rusia, porque Rusia no es oriente, pero bueno. Sí, China y Japón son los lugares donde... China tanto está igual como la otra China. No entiendo nada. Bueno, más bien. No quiero ni saber la traducción, no quiero ni saber qué pone. Porque no quiero ni saber qué pone. Pero funciona. Funciona, funciona, funciona. Y has estado ahí, sí, presentando los libros. No, me pilla muy lejos, ya me da pereza. ¿No vas? No. Yo vi solamente ya lugares, o bien como Argentina y México, que tengo un vínculo sentimental muy estrecho con ellos, o bien países cercanos como Italia, Francia, Portugal, lugares... Inglaterra, ¿no? Pero ya viajes lejanos, ya me da mucha pereza. Ya me da pereza. Mucha. ¿Estás escribiendo? ¿Ya empezaste alguna... Sí, me estoy escribiendo. Siempre estás escribiendo. Ahora termino una novela que se publicará en otoño y he empezado otra. Es que es mi trabajo. Es que yo no soy un artista, yo soy un artesano. Pero uno puede aflojar un poquito, pero no. No, no, es último. ¿Qué haría si no? ¿Qué haría si no? Navegar solo, navegar solo no me basta. A mí escribir es una forma de mantenerme vivo, de leer de una manera utilitaria. Esto me vale, tal, buscar libros, viajar a los sitios. Es como ir en bicicleta y pedalear. Si dejas de pedalear, te quedas de la bicicleta. Te entiendo muy bien. Te entiendo perfectamente. Aún no quiero caerme en la bicicleta. No, obvio que no. Me alegro de verte, me alegro de que estés acá. Tan estupenda como siempre. Pero muchas gracias. Ya hace muchos años que nos vemos. Pero muchos. Muchas entrevistas. Muchos. Es un placer llegar aquí. Me quiero estar, estar, estar. Estoy en las entrevistas. Estaremos ahí siempre, mientras se pueda. Gracias. Gracias. Nos vamos a un corte. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!